Hola, hola, ¿qué tal? Mis queridísimos amigos virtuales, en el día de hoy vamos a jugar con uno de nuestros antepasados en Perú. Ojalá que podamos jugar con él, Tupac Amaru II, Reborn. Pero antes de seguir, quisiera que dejes tu me gusta, si es para seguir motivado, tu crítica constructiva, tu comentario, suscríbanse al canal y también tu apoyo para seguir aquí en pie. Bueno, sigamos. Este ha regresado desde su tumba para poder jugar Wolf Team Latino hoy día, gentita. Pero antes de ello, vamos a ver qué hay, ¿no? Son cerca de las 5 de la mañana y pues 19 de Salas Verdes, Blanca 52. Recuerden que hoy día han puesto evento de One Day Free, ya lo he mostrado ahí en el short. Pero bueno, creo que nos han regalado de frente a nuestro inventario las cositas. Vamos a irnos ahora a lo que es la tienda y ver todo esto. Bueno, me parece que han actualizado. Tenemos por acá la Montel número 6, 1 más 25. El 1 más 15 para la Montel 7, Humanity Wolves. Ultimate Black Box, 1 más 30. Para la Roja, para la azul, Ultimate Black Box, 1 más 25. 1 más 20 para la Mystery Box S1, S2, S3 y S4. El 1 más 5 para la Carta Roja y Morada. El 1 más 30 para la Olympic Blanca. 1 más 25 para la Copa Latam. 1 más 20 para la Megabox. 1 más 1 para la 32 Character Box. 30 Dias Wolf Box. Y 30 Dias Wolf Box. Vamos a irnos ahora acá en esta sección y ver todo lo que han puesto. Mira, que tenemos aquí cosas así es. Eso es la novedad en el día de hoy. Fuera, tenemos el tatuaje Sakura. Personajes, bueno, Asabi y SLBA. Excitem. Las mutaciones que siempre tenemos que resaltar. Segundo World Mutation. Balas de plata, 500% de GP. Copa 2023 Box. Cara todavía. Paquetes, no hay nada. WC Tienda. Arma, no hay nada. Fuera, personajes. Tan baratas los personajes, cómprenlo. Los que sean nuevos, solo tienen que gastar 50.000 de World Queen por 30 días. Cualquiera de esos personajes. Si no tienen cartas de personaje, recomiendo desde el Bane hasta la Angela Mao. Todos son especiales. Estos de aquí necesitan cartas de cash. Ok, si no, serán mediadamente un poco frágiles. Pero de por sí también son fuertes. Pero van a carecer. Así que recomiendo mejor estas. Cade Angela Mao hasta Bane. Cartas de personajes de oro. Quieren más información, vean mis videos anteriores. Equipo de personaje. No tienen el mismo precio. Excitem. Esto de acá lo voy a regalar. Domingo me parece como siempre. Las semanas pasadas lo han pasado igual. WPack. Esto de acá no se actualiza. GP y BWC. Y también adriculo de cash y lo demás. Sí. Shalom. Usualmente todo mantiene tal cual. Semanalmente. Un team 8. Y también tatuaje. Armas peruanas. Y bueno. Asa. Y es el bien normal. En misión. Hoy día 30% de GP. Caja de aniversario. Y también la caja de personajes. Box. Con el GP UP dos veces se obtiene 5G. Vamos a ir a estadística. Cali. Con más de 30 millones de GP. Taquero. 88 victorias. 0 derrotas. Cacherazo. 196.747 puntos. Cacherazo. 93.555 headshots. Andrés LSB. 2.376. Wolf. Punto. Y a Rusia. Con más de 42 victorias salvos. Luego de esto. Vamos a ver. Que no hay ranking de facción. Ni mucho menos recompensa del evento. No hay. Evento. Evento de puntos. Que ya está actualizado. Ya esto lo avisé en el short. Evento One Day Free. También lo avisé en el short. Evento de nuevos usuarios. Funciona si te creas. Cuéntate premia. El evento de retorno. Funciona si te has inactivo un mes. Tu retornas de premio. O bueno. En este caso. El retorno se puede 10 días. Solo para julio. Finaliza este fin de mes. Obviamente. Evento de asistencia. Funcionas durante 20 días. En cada día juegas. 40 minutos a 46. Creo que son 40. Bueno. Ya obtuve todo lo que han dado. Evento Burny. Más 400% de GP. 200% de gol. Lo estará poniendo en el transcurso de las horas. Evento de tiempo. Ojalá que salga. El viernes pasado. Tampoco ha salido. En fin. Ojalá que salga. P. World Team Latino. No nos decepciones. Salimos. Y ahora. Lo que toca. Es jugar con el poderosísimo. Personaje. Tribuno. Tupac Amaro. Si es posible. Con tatuajes peruanos. Y garras peruanas. Pero acá tenemos tatuajes solo R. No nos dieron el set. Bueno. Acá lo que vamos a hacer. En inventario. En Excitem. Antes de usar el personaje. Todo lo demás. Puedes usar lo que han regalado. Un Wolf Team hoy. La semana pasada. Por Wanda y Free también. Por acá. 2000 de WC. 100.000 de GP. 10.000 de GP. 30.000 de oro. 150.000 de oro. Y 50.000 de Wolf. Parece muy bien. Además de 10.000 de GP. Vamos a retroceder. E ir directamente. CWC tienda. La 2G yin Yamda. Por 30 días. Vamos a equiparlo. Para estar macizo. Vamos a usar el garrazo. Black Element. Ahí en la partida. Vamos con el video. Y aún ya basta. De bla bla bla. Bueno. Nuestro antepasado. ¿No? Revolucionario. Así es. Independizador. ¿No? De Perú. Ha resucitado para. War Wolf Team Latino. Acá con nosotros. En Sofie. ¿No? Bueno. Vamos a darle con todo este muchacho. El strike macizo. Pascidioso. Saladin. Oye. Tranquila. ¿Sabes que soy un poderosísimo? No te das cuenta de ese pequeñísimo súper detalle. Faltó el tatuaje peruano. ¿No? Y también el garrazo peruano. Pero yo creo que es para un próximo video. Si este llega a muchos likes. ¿No? Pareciera que corre lento. ¿No? Bueno. Será porque normalmente juego en 1020 por. 800. Oh man. Ah. Oye. Se muere rápido. Qué raro. Se ha vuelto un inútil también este personaje. Reboon. Ya su especial. Ya es un. Un personaje que no me sirve. Ahora vamos a ver. Lo que. Nos conlleva. El Reboon. Pero está mal. También otra desgracia. No puedas tío. En serio. No me digas por favor. No me digas. Con especial te caes. Uy no. Yo no me explico. ¿Tienes bajado el daño? ¿O qué chucho de mano? El strike quiere matar. Ay. Ay. Ya fue hermano. Amar que no tiene el rango. Con Chelsior. El rango no me gusta este personaje. Por 59 segundos hermano. Lo que. Si es. Poderoso. Yo no. Bueno. Adiós. Argentina. Uy. Estábamos a punto de hacerla. Ese huevó me botón. Saludamos a los miembros del canal. Saludaré. A todos los amiguitos virtuales. Quienes son miembros del canal. Saludos para el buen. Brian LC. Miembros a Firo. Aaron Pravia. Miembros bronce. Young MP. Bronce. Daniela Riveros. Miembros bronce. Kevin Díaz. Miembros diamantes. Su más macizo del juego. Saludos para él. Laura Martínez. Miembros. Saludos para Hansa Jami. Ruiz. Miembros. Saludos para José. Andrés Justiniano. Miembros a Firo. Saludos para Henry FR. Miembros a Firo. Saludos para Lucas Andrés. Miembros a Firo. Saludos para Nilton González Guaytara. Miembros bronce. Saludos para Andy Poe. Miembros a Firo. Saludos para Mary Kuhn. Miembros bronce. Saludos para Agente Smith. Miembros a Firo. Saludos para Javier Reyes. Miembros a Firo. Saludos para Cisner. Miembros oro. Saludos para Viral Zunner. Miembros a Firo. Saludos para Jorge Du. Miembros a Firo. Saludos para Wolf Team. Miembros a Firo. Saludos para Roy Castillejo. Miembros bronce. Saludos para Elias Moisés. Miembro Zafiro Saludos para Kevin C Miembro Zafiro Saludos para CrossWolf Miembro Zafiro Saludos para Adam R.B. Miembro Zafiro Saludos para Tuncito Miembro Zafiro Saludos para Marco Tomás 79 Miembro Zafiro Todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Si quieres ser saludado Todos los videos que yo suba Pues solo unanse Si no lo pueden hacer Instálense Tic Y síganme También pueden usar la opción de gracias O también con los QRs de Yape y Flink Que están arriba Ojalá que se pueda apreciar Conmigo Es hasta los comentarios del video Supongo que saludaré A los amiguitos virtuales Quienes comentaron El anterior video De evento diario Y este fue Ya hace Dos semanas Bueno de todas maneras Se saluda Pues no A Kevin A Bruno A Janfer A Ricardo Por acá está A Yair A Juan Cali A Fernan Nuevamente A YoPeru Juan A Ita Ruben Y Shailak Si desean ser saludados Solo comenten Activen la campanita Para que Youtube Les pueda notificar Suscríbanse La opción de gracias Está de 2 soles 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 400 y 500 soles De agradecimiento al video Conmigo es hasta el siguiente Contenido que tengas Un bonito día Tarde o noche A la hora que me quieres apreciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!